¿Qué onda amigos? Su amigo Anjan aquí, listo para otra aventura épica. Esta vez nos vamos a un lugar que parece de un cuento de hadas, Nueva Zelanda. Prepárense para paisajes increíbles y aventuras que no van a creer. Vamos a recorrer montañas, valles y ríos que parecen sacados de una película. Desde playas como el paraíso hasta montañas enormes, cada rincón de este país es una maravilla. Nueva Zelanda lo tiene todo. Naturaleza, cultura y una historia fascinante. Vamos a explorar lugares que los harán sentir como si estuvieran en una película de El Señor de los Anillos. Hobbiton es solo el comienzo. Les voy a dar todos mis tips de viaje, desde cómo moverse por el país hasta los mejores lugares para visitar. Desde dónde encontrar la mejor comida, incluyendo platos típicos que no se pueden perder, hasta cómo cuidar su dinero y hacer que su presupuesto rinda más. Vamos a darle con todo. Prepárense para una aventura inolvidable en Nueva Zelanda. Nuestra primera parada nos lleva a la península de Coromandel, donde hay una joya escondida. Cathedral Cove. Imagínense esto. Aguas transparentes, arena blanca y una roca gigante que parece una catedral. Para llegar, podemos tomar una lanchita desde Haguey Beach o caminar por un sendero bonito como por una hora. Y ya que estamos aquí, no podemos perdernos la oportunidad de nadar en estas aguas azules. Es como nadar en una pecera gigante. No olviden su cámara, porque van a querer tomar fotos de todo en este paraíso. Muy cerca de Cathedral Cove, nos encontramos con otra maravilla natural, Hot Water Beach. ¿Se imaginan hacer un hoyo en la arena y que salga agua caliente? Pues aquí sí se puede. Cuando baja la marea, el agua caliente sale de la arena, creando jacuzzis naturales. Traigan una pala y una toalla, y prepárense para relajarse en su propio jacuzzi privado. Y si tienen suerte, hasta pueden ver ballenas desde la playa. Hot Water Beach es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza al máximo. ¿Les gusta El Señor de los Anillos? Prepárense para emocionarse. Nuestra siguiente parada nos lleva a Hobbiton, donde se filmaron las películas de Peter Jackson. Entrar aquí es como entrar a la comarca, con sus casitas de Hobbit, el molino de viento y la famosa taberna del dragón verde. Podemos tomar un tour guiado que nos llevará por todos lados de este lugar mágico. Vamos a aprender sobre la filmación de las películas y tomar fotos increíbles. Si de verdad son fans de Tolkien, visitar Hobbiton es un sueño hecho realidad. Seguimos nuestra aventura en la costa oeste de la isla norte, donde nos espera la impresionante Three Sisters Beach, un lugar que parece sacado de un sueño, conocida por sus arenas negras, que contrastan maravillosamente con el azul del océano. Sus acantilados enormes y sus rocas con formas únicas, es un lugar que deja sin aliento. Esta playa es un paraíso para los que aman la naturaleza, ofreciendo un refugio tranquilo y pintoresco. Caminar hacia la playa es parte de la aventura, con senderos que serpentean a través de paisajes impresionantes y vistas increíbles del océano y la costa, que te dejan maravillado a cada paso. Y cuando lleguen a la playa, después de una caminata llena de belleza, prepárense para quedar impresionados por la belleza salvaje del lugar, un espectáculo natural sin igual. No se pierdan la oportunidad de ver Elephant Rock, una roca que parece un elefante gigante tomando agua del mar. Es un espectáculo impresionante que no se puede olvidar. Prepárense para una dosis de adrenalina en el Parque Nacional Egmont, hogar del majestuoso Monte Taranaki, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Este volcán que ya no está activo domina el paisaje y les da a los aventureros la oportunidad de ponerse a prueba, enfrentándose a sus propios límites. Si se sienten con energía, pueden subir hasta la cima del Monte Taranaki, una experiencia que no olvidarán. La vista desde arriba es simplemente espectacular, con vistas panorámicas de toda la región, que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y si prefieren algo más tranquilo, hay senderos más cortos que también tienen vistas increíbles, perfectos para una caminata relajante. El Parque Nacional Egmont es un paraíso para los que aman caminar y la naturaleza, ofreciendo una variedad de rutas para todos los niveles de habilidad. Nos subimos a un ferry desde Wellington para explorar los impresionantes Marlborough Sounds, un laberinto de bahías, islas y encenadas en la punta de la isla sur. Podemos pasear en kayak por las aguas tranquilas, caminar por los bosques o simplemente relajarnos en el barco y disfrutar del paisaje. Y si tenemos suerte, hasta podemos ver delfines, focas e incluso ballenas. Los Marlborough Sounds son un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Prepárense para quedar boquiabiertos con la belleza salvaje de Guarariqui Beach, una de las playas más fotografiadas de Nueva Zelanda. Conocida por sus arenas doradas, sus acantilados impresionantes y sus formaciones rocosas únicas, esta playa es un espectáculo para la vista. Los amantes de la fotografía no van a querer perderse la oportunidad de capturar la belleza de los arcos de piedra que salen del mar. Y si tienen suerte, pueden ver focas tomando el sol en la playa. Guarariqui Beach es un lugar mágico que los dejará sin palabras. Prepárense para quedar hipnotizados por el color turquesa del lago Tecapó, uno de los lugares más fotografiados de Nueva Zelanda. Rodeado de montañas enormes y campos de flores de lupino, este lago es un verdadero espectáculo. Y por la noche, el cielo se convierte en un planetario natural. El lago Tecapó es uno de los mejores lugares del mundo para ver las estrellas. No se pierdan la oportunidad de visitar la Iglesia del Buen Pastor, una pequeña iglesia de piedra con vistas al lago. Nos adentramos en el corazón de la Isla Sur para explorar el majestuoso Parque Nacional Mount Cook, hogar del Monte Cook, la montaña más alta de Nueva Zelanda. Aquí, las montañas nevadas llegan hasta el cielo, los glaciares azules brillan bajo el sol y los ríos pasan por valles verdes. Podemos caminar por el Hooker Valley Track, uno de los senderos más populares del parque, que nos llevará por paisajes impresionantes hasta un lago glaciar. Una experiencia inolvidable. Prepárense para una caminata difícil, pero que vale la pena hasta la cima de Royce Peak, uno de los senderos más populares de Nueva Zelanda. La subida es empinada y cansada, pero las vistas desde arriba son simplemente espectaculares. Desde la cima de Royce Peak tendremos vistas increíbles del lago Guanaca, las montañas y los valles verdes. Si buscan una aventura que los ponga a prueba y les regale vistas inolvidables, Royce Peak es el lugar perfecto. Nos dirigimos a la costa este de la Isla Sur para visitar el famoso Nugget Point Lighthouse, un faro solitario que está en un acantilado con vista al océano. La caminata hasta el faro es corta pero bonita, con vistas increíbles de la costa y las rocas que salen del mar. Y cuando lleguen al faro, prepárense para quedar maravillados por la belleza salvaje del lugar. Si tienen suerte, pueden ver focas, lobos marinos e incluso pingüinos en las rocas. Prepárense para quedar boquiabiertos con la majestuosidad de Milford Sound, uno de los lugares más impresionantes de Nueva Zelanda. Ubicado en el Parque Nacional Fjordland, este fiordo tiene acantilados enormes, cascadas que caen desde muy alto y aguas tranquilas que reflejan la belleza del paisaje. Podemos tomar un paseo en barco por el fiordo para admirar la grandeza del lugar desde el agua. Y si tienen suerte, pueden ver delfines, focas e incluso pingüinos. Milford Sound es un lugar mágico que los dejará sin aliento. Regresamos a la Isla Norte para explorar la península de Coromandel, un paraíso para los amantes de la naturaleza, las playas y la aventura. Podemos relajarnos en las playas de arena dorada, caminar por los bosques, explorar cuevas en kayak o visitar los pueblos antiguos de la región. La península de Coromandel es un lugar perfecto para olvidarse de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Volvemos a Cathedral Cove para ver de cerca a Tehoho Rock, una roca gigante que se ha convertido en un símbolo de Nueva Zelanda. Esta roca enorme se alza sobre las aguas turquesas, creando una postal que los dejará sin aliento. Podemos tomar un kayak o una lancha para acercarnos a la roca y admirar su tamaño desde diferentes ángulos. Tehoho Rock es una muestra de la belleza natural de Nueva Zelanda y un lugar que no olvidarán jamás. Y así termina nuestra increíble aventura por la maravillosa Nueva Zelanda. Espero que les haya gustado este viaje tanto como a mí. Ha sido una experiencia inolvidable. Desde las playas paradisíacas hasta las montañas enormes, Nueva Zelanda nos ha dejado impresionados con su belleza natural y su cultura increíble. Si están buscando un lugar que lo tenga todo, Nueva Zelanda es el lugar perfecto. Hasta la próxima aventureros. Nos vemos en la siguiente aventura.